Música Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el patio de Tia Juana se salen a calentar En el patio de Tia Juana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se suba el palo Uy 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 que ella se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ella la encontró Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ella se metió Música Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo Uy 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 que ella se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ella la encontró Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ella se metió Música Cuando la iguanita quiere que el iguano baile un sol Cuando la iguanita quiere que el iguano baile un sol Se levanta muy temprano a plancharle su calzón Se levanta muy temprano a plancharle su calzón Uy 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo Uy 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 que ella se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ella la encontró Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ella se metió Música Música Uy 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo Uy 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 que ella se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ella la encontró Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ella se metió Uy 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 que ella se metió Y vámonos comparen Artístico de Primo Esta fue la participación del grupo de música El Gavilán Vamos a pedirle al maestro Omar López Galloso Que suba con ellos A ver maestro, maestro Toribia Quieren otra Les vamos a pedir de favor Les vamos a pedir de favor Que nos permitan Llevar todo el programa de corrido Porque hay